Gracias, para nosotros es una gran alegría estar compartiendo este momento tan especial para todos los hinchas, para todos quienes viven en el barrio, para todos los niños que son parte de esta institución. Pero así como Daniel dijo que se iba a salir un poco del protocolo, yo también me voy a salir del protocolo, porque si bien para mí es muy especial este día, creo que para uno de los integrantes del gobierno local, concejal, él, va a ser mucho más especial porque es parte de esta institución. Entonces yo voy a convocar para que se dirija a todos ustedes, a los niños, a los jóvenes y a toda la barriada, al concejal Federico Caetano, que hoy va a ser quien nos va a representar. Muchas gracias.